Bienvenidos a Nerdaholics, presentado por All Monsters. Para nada, so vas a tomar, y estos son vasitos de calavera que son de Halloween, vas a tomar dos vasos de ginebra del oso negro, o del oso espantado, como le voy a decir a este coctel. Ok, so today we're making the Haunted Bear, one of our Halloween drinks again, so we're using oso negro ginebra, which is gins, it's a bottle you can only get in Mexico, so, our lovely parents got the bottle for us, because you can't get it here in the US, so you're going to start with two shots of gin, and if you can get your hands on oso negro, definitely try it, it's really good, really smooth gins, it's the blue label, because they do vodkas, other liqueurs and spirits as well, but it's the blue label, it's the ginebra del oso negro, if you can't get it, use whatever your favorite gin is. So you're going to add a couple dashes of orange or bitters. There you go, that's like a tea, una, una cuchara, nomás una cuchara, y luego, who makes, yo que lo hiciste con esta, pero esta es de guayaba, so, compra un juguito de guayaba, también puedes usar uno de papaya, uno, uno de los dos, cualquier pepias, yo prefiero guayaba, porque es lo que tenía en el refrigerador, y luego lo vas a, hasta arriba, lo vas a meter al, el vaso que se va, y el lo va. Ok, so you're going to top off the drink with pumix, guava juice, pumix is a popular brand here, again, it's a mexican brand, but you are available to get it in Texas, you can use either guava or papaya, whichever you prefer, so we're using guava today. Because it was in the fridge. And then make sure you shake it up, again, shake it till it comes. No me podía acordar como se decía agrio en español, y ahí está unos, hasta que le dije, Google, como se dice, bitter en español, agrio, y luego, ¿sabes qué me dijo Google? Porque no me dijo agrio, me dijo bitter, pero, ¿qué chingados es eso? So, quieres mixearlo hasta que haga espuma arriba, si no hay espuma arriba, entonces no está mixeado bien. Porque eso es lo que quieres. Y como este es el último trago para Halloween que vamos a hacer en este show, él es para entregar acá mis bigotes y lo va a tomar de ahí. Yeah, yeah, it is Ginebra Oso Negro para mí es lo mejor. Oh, that's good. Yeah. Yeah, that's good. That's really, really good. Do you want to just put my throat back in? So, si tienen preguntas, o quieren que le hagas un corte, o un trago que no sabes cómo va a ser, y yo te voy a decir la verdad, Yeah. Manda mi mensaje por Facebook, Instagram, video, lo que tú quieras, se da, y yo lo hago. Twitch. Twitch. Yeah. We're live on Twitch. Do it live. So, otra vez, dos vasitos de Oso Negro Ginebra, pero como aquí no se puede conseguir en Estados Unidos por, tú sabes, algún naranja que está allá arriba. Pero lo pueden traer, you know, mi mamá puede traérmelo, pero puedes usar cualquier ginebra que está aquí en Estados Unidos, es disponible. Pero si estás en México, úsalo mejor. Y luego, agrio, que es de sabor naranja, y le vas a echar una cuchara. Y luego, pues, comes el jugo. Eso ya sé que está en México, so mira. Y yo usé la guava, pero también papaya, puedes usarla. Y, como siempre digo, si a ti no te gusta la guayaba ni la papaya y quieres tratar otras cosas, hazlo en un vasito más chiquito, pruébalo, y si te gusta, pues ahí estamos. Y si no, pues cámbialo. Sí, lo cámbialo. I mean, ¿Humens hace cuántos sabores? Creo que más de 100. So, ahí puedes estar todo el día. So, si necesitas que haga un trago o que te lo explique o algo así, mándame un mensaje electrónico por todos los medios, que es Facebook, Instagram, Viral, Twitch, Twitter, Snapchat, Snapchat, YouTube. No, no me gusta Snapchat. Anyway. Too many folkers. Pero si preguntas, y por favor, se me cuidan este día de Halloween, el día de las brujas, y no comentan dos. ¿Qué? So, again, it's two shots of gin. If you can find Osno Negro, if you can use it, try it. It is so smooth. It is definitely up there. You can get it in the United States, but get your hands on it, try it. If not, you can use whatever gin you prefer. Again, aviation. Yeah. It's a favorite of ours. It's owned by a Canadian, but it's an American gin. About a tablespoon of bitters, a few dashes, and we're using the orange bitters, and then guaba juice. You can use guaba or papaya, or if you don't like all of those, test it out. Yeah. You know, do it in a small glass. Test the recipe out. Find what you like. If you can't find a food mix, try another fruity flavor. You want that tropical feel to it, though. Yeah. I'm sure Ocean Spray would have something that would pinch it. Possibly. And then you always send us a message if you have any other recipes you want us to try or anything like that. You can reach us on all of our social media. We have everything. Except Snapchat. Except Snapchat. A lot of folters. A lot of folters. So, and as always, great responsibly. Hasta la otra. Ah, no, ¿cómo se dice? Hasta la próxima.